economía en picada y corrupción componentes del gobierno petro bajo la lupa en medio de un panorama económico desafiante y señales preocupantes en sectores clave el gobierno de petro enfrenta críticas y dudas sobre su capacidad para impulsar la recuperación y combatir la corrupción en sus entidades con el banco la república registrando bajas ganancias ecopetrol sufriendo pérdidas en ventas la dian viendo una caída en el recaudo fiscal y las exportaciones en declive la administración de petro se encuentra bajo intensa presión para abordar estos problemas de manera efectiva el mismo presidente petro en una alocución pregrabada desde barranquilla el pasado 7 de mayo el jefe de estado se refirió a ecopetrol los hallazgos en ecopetrol son profundamente alarmantes por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas paramilitares y la política ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal los resultados de las operaciones de ecopetrol de 2023 y la utilidad anual neta fue de 19,1 billones de pesos mientras que la del cuarto trimestre fue de 4,2 billones esto representa una caída del 42% frente a las cifras de 2022 los ingresos sumaron 143,1 billones anuales y en el último trimestre del año pasado fue de 34,8 billones el ebitda de 12,3 billones con un margen de 35% sobre la DIAN el mandatario reveló que existe un fuerte anillo de corrupción montado durante tres décadas entre dirigentes políticos la fuerza pública funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando se ha construido infiltrando campañas incluso intentaron infiltrar la mía fracasando en ello el banco la república el principal banco central del país ha reportado ganancias por debajo de las expectativas reflejando desafíos económicos más amplios el banco entregó su más reciente reporte de utilidades de sus operaciones para el primer trimestre de 2024 las cuales procedieron 20,8% anual frente al mismo periodo de 2023 en los primeros tres meses del año las ganancias del emisor sumaron 2,33 billones lo que representó una caída de 613 mil 428 millones frente a los 2,94 billones logrados en el mismo periodo del año pasado la compañía se enfrenta a una nueva caída de más del 20% en lo que lleva el 2024 lo que plantea interrogantes sobre la gestión de la compañía bajo la administración actual a esto se suma la disminución en las exportaciones que volvieron a caer en marzo según el más reciente informe del departamento administrativo nacional de estadística al las ventas externas del país fueron de 3 mil 830,7 millones de dólares f o b mostrando una disminución de 14,2 por ciento de relación con marzo de 2023 este resultado se debió principalmente a la caída de 15,5 por ciento en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de la industria extractivas la entidad señaló que se exportaron 1912,9 millones de dólares f o b en este sector y presentó una caída de 15,5 por ciento frente a marzo de 2023 este comportamiento se debe a la caída de las ventas de huya coqui y briquetas menos 46,2 por ciento que contribuyó con 19,5 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo sin embargo más allá de los problemas económicos las preocupaciones sobre la corrupción han adquirido una dimensión crítica con denuncias de que la corrupción está profundamente arraigada en varias entidades del estado como el ungrd o ecopetrol se ha planteado la preocupación de que este gobierno podría estar luchando por abordar este problema sistémico en particular ecopetrol ha sido señalada como un punto focal de corrupción las revelaciones recientes sugieren que la empresa podría estar en el centro de una de las mayores cajas de corrupción del país estas acusaciones socavan la creibilidad del gobierno de petro y plantean preguntas urgentes sobre la eficacia de sus esfuerzos ante corrupción finalmente un mandatario enricó que ahora está centrado en el caso del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio o mac y la fidu previsora en estos momentos me enfrento a los anillos de la corrupción billones de pesos de los maestros y en la nación se han perdido en una red de contratistas que con cláusulas amañadas permiten pagar sin facturación la red que se ha construido por años en las diferentes ramas del poder público y los órganos de control puntualizó ante este escenario complejo la gestión económica y ética del gobierno de petro se enfrenta a un escrutinio sin precedentes los críticos argumentan que se necesitan acciones más decisivas y transparentes para abordar los desafíos económicos y la corrupción sistémica la capacidad del gobierno para revertir las tendencias económicas negativas y restauran la confianza en las instituciones estatales será fundamental para su éxito y para el futuro económico y político del país